Música Música Muy buenos días, una historia grande, bien economía Para mí sinceramente va como no, es un privilegio, es un motivo de orgullo, increíble el poder estar en esta velada tan bonita, en una velada muy libre Nos sentimos muy orgullosos, privilegiados de poder hacer música con las dos puñales, el objetivo de toda la silla es hacer una divertida, se nos va a pasar la noche y ya te acabamos de venir, muchas visitas, nos vamos a recordar y colocarla en la portilla ¿Ok? Las que a veces ha jugado, maricada, una Un saludo a mis andados colombianos, de gran aventura, de gran maravilloso Música Si ustedes tienen una tierra tan bonita Música Música Huele una cosa Si tienen una tierra, una tierra fea que lo pure Música 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 Música